Música Compañeras diputadas, compañeros diputados Que bueno que los diputados del PAM Reconozcan que cuando la gente se de cuenta de lo que están haciendo De este gran atraco que le están haciendo a la nación Se los van a cobrar con votos Porque les mintieron No se los prometieron en campaña Se los van a cobrar cuando se den cuenta De que están vendiendo a la nación No se llenaron No saciaron sus instintos con los seis años de Fox Y con los seis años de Calderón Hoy quieren ver sus nombres como socios de esas empresas O como consejeros en sus consejos de administración No me pueden decir A lo mejor dicen electoreros Puede ser Pero no seremos vendepatrias No seremos ratas Y mucho menos traidores a la patria El propósito de la defensa nacionalista de la riqueza de nuestro país Que motivó al general Lázaro Cárdenas En 1938 La expropiación petrolera fue una respuesta soberana del presidente Cárdenas Ante la rebeldía de las petroleras extranjeras Que se negaron a respetar un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación A favor de las demandas salariales y prestaciones laborales de los trabajadores petroleros La reforma energética de Peña Nieto integra una contrarreforma laboral Los trabajadores petroleros y electricistas perderán sus derechos al reparto de utilidades Y se les presionará para que pasen al injusto régimen de pensiones individuales Administradas por las depredadoras Afores Y lo más lamentable es que los supuestos dirigentes de los trabajadores de Pemex y de la CFE Aplauden y votan a favor de la reforma energética Y traicionan los intereses de sus representados Los liberales del PRI, PAM, Verde y Panal Están creando con su contrarreforma energética un nuevo poder fáctico Encarnado en las petroleras extranjeras Que en nuestra historia ha dado muestras de sus ansias de injerencia política Las petroleras extranjeras, una vez instaladas en el país No dejarán que se les regule y tienen una amplia experiencia en violentar los escenarios políticos No hay que olvidar la escena trágica para asesinar a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez Los primeros presidentes y vicepresidentes democráticos de México ¿Qué hizo el presidente Francisco I. Madero que desató la reacción de las petroleras que acabó con su vida? Sencillo, tomó la decisión soberana de obligarlas a pagar un impuesto de 20 centavos Por tonelada de petróleo, o sea, 3 centavos por barril Y a registrarse para que el Estado mexicano tuviera control estadístico De la cantidad de petróleo que exportaban y del pago mínimo de sus impuestos La historia es ya conocida Después del asesinato del presidente Madero Siguió la etapa más cruenta de la revolución mexicana Los neoliberales crearon un monstruo económico y político injerencista Que no van a poder controlar La reforma energética neoliberal no se compadece del medio ambiente Con todos estos de querer explotar el gas lutitas Con el método de fracking Que pretenden explotar 20 mil pozos Que provocarán daños severos al medio ambiente Cuando se utilizarán miles de millones de metros cúbicos de agua Que serán convertidas en fuente de contaminación Para la fertilidad de la tierra, de los bosques Y la vida de las comunidades rurales ¿Qué paradoja el PBM que debería estar defendiendo Al menos la conservación del medio ambiente Se ha colocado del lado de la reforma neoliberal Que dejará una estela de muerte en la naturaleza Donde podrían dañarse las tierras De 5 mil 866 ejidos De 260 municipios Y dos estados de la federación Los neoliberales del PRI, PAN, PRD y PANAL Y el presidente de la república Traicionan a sus electores Pues no les dicen la verdad Es una crónica reforma En campaña no le dijeron a la gente Sus verdaderas intenciones Diputado, me permite un momento La diputada Bonilla desea formularle una pregunta ¿La acepta? Con mucho gusto, diputada Juan Adelante, diputada Gracias, diputado Alejandro Cuevas He estado escuchando atentamente su intervención Y efectivamente nuestra fracción Nos hemos pronunciado En contra de esta iniciativa De la ley de hidrocarburos Desde su punto de vista En su intervención Quisiera que nos comentara ¿Cuáles cree que son los daños más severos Que ya se han comentado algunos Pero creemos que aún faltan ¿Cuáles son los daños más severos Que esta contrarreforma energética Va a traer a los mexicanos Y a este país? Con mucho gusto, diputada Bonilla Miren Podemos sintetizar en algunos puntos Por ejemplo Se pierde la soberanía nacional Al dejarle al gobierno federal La propiedad y el dominio De todos los bienes de la nación De la tierra, de los mares O sea, el estado soy yo El dueño soy yo Eso están haciendo Que sea el presidente de la república Se pierden derechos laborales La reforma laboral Permite ahora los contratos a prueba De los trabajadores Esta reforma que se hizo hace un año Fue el último al vaso De Felipe Calderón Donde ya se pueden contratar A los trabajadores a prueba Y por hora Y esto va a contrastar Con el voraz enriquecimiento Que obtendrán Las nuevas contratistas Transnacionales Fíjense Los trabajadores no van a tener Derecho ni siquiera Al reparto de utilidades De estas empresas O sea, esta es una revancha Pareciera que es una lucha Entre el comunismo Y el capitalismo Se están vengando De los trabajadores Y a cualquier trabajador Que comúnmente goza De las utilidades Con esta reforma Ya no las van A poder realizar O sea, hay un daño Al medio ambiente Muy grave Con el fracking Que es una contaminación De aguas y tierras Que busca el deterioro Ambiental En toda costa Y ya se está prohibiendo En Europa Y en varios países de Europa Despojos de tierras A los campesinos A los ejidatarios A los comuneros A los pequeños propietarios Incluso a los grandes propietarios Le llaman Ocupación temporal Podemos ver Que cuando en las guerras Los noticieros Los países Utilizan el término De ocupación Van y ocupan En un territorio Pues eso es lo que van a hacer Las transnacionales Van a invadir Las propiedades De las y los mexicanos Fíjense También le van a cargar Un pasivo laboral Que entre las CFE Y PEMES Pido que vuelvan A poner a funcionar El reloj diputado Porque Le estoy contestando Presidente A mi juicio Es un fraude a la ley Cuando un compañero Hace una pregunta Para darle más tiempo Al orador Le pediría que Como todos Nos hemos sujetado Al tiempo Que pudiéramos ir Concluyendo Con la intervención Diputada Miren Más de 1.7 billones De pesos Ese es el gran despojo Que le van a hacer Al erario público Más de 1.7 billones De pesos Yo no dudo Que el PAN Haya negociado En esta contrarreforma La impunidad Para su excandidato A gobernador De Campeche Que no siendo funcionario Ya no siendo funcionario Expide un adendum De cientos de millones De pesos A favor de oceanografía Y ahí sigue libre Miren Sus gobiernos No han tenido La capacidad política Ni el sentido patriótico Que se requiere Para evitar la privatización Por el contrario Han aceptado Y negociado La entrega De la riqueza De México Nuestra economía Ha quedado subordinada A economías centrales Porque esta reforma Y estos ajustes No son más Que una estrategia Política y financiera Que promueve Los intereses De los países Industrializados De las grandes empresas Transnacionales Y de los grandes Bancos De esos países Por eso La fracción parlamentaria Del PRDS Propone A la anacrónica Reforma Energética Neoliberal Y propone Una salida Democrática Política Y pacífica Realizar Una consulta Popular Para el 6 De junio Del 2015 Para que los mexicanos Las mexicanas Decidamos En las urnas Qué hacer Con nuestros recursos Energéticos Si se deja En manos privadas O se conserva En manos de la nación El senador David Penchina Dice que no le tiene Miedo a la competencia A los ciudadanos Que los hicieron Legisladores Que se atrevan A realizar Este acto democrático Más importante De nuestra historia Democrática La consulta popular El paso De los recursos Energéticos De la nación A la privatización Es un asunto Trascendental Que los legisladores Neoliberales No tienen la facultad Ni moral Ni ética Para decidir Esta decisión Corresponde A las y los mexicanos Por su tiempo Muchas gracias Gracias diputado Gracias a todos